Música Estamos aquí hoy en San Lázaro Roman Catholic Church muy orgullosos de seguir, bueno, esta gran labor con la iglesia, con Padre Espino con los bomberos de Jallalía, los policías, los concejales de la ciudad de Jallalía y nuestro comisionado también, Esteban Bobo, seguir ayudando a nuestro pueblo Música Es un honor to help distribute this food to a community that's been impacted by COVID and if anybody understands that, it's us because we run on these patients every day our job just not, it does not stop at 24-hour shifts, our job continues on our days off serving the community who serves us also, so thank you on our behalf Estamos bien orgullosos de estar aquí y asistiendo y ayudando a la ciudad repartiendo comida para los más necesitados que han sido afectados por esta pandemia que está pasando Música Gracias a los concejales por la invitación, a los bomberos de la ciudad de Jallalía, a la policía de la ciudad de Jallalía que se reúnen precisamente para ayudar a las personas que más necesitadas están en este pueblo Música There's a lot of families that are having a very hard time right now and this gives some kind of help and hope and we do this every month and it's a pleasure to be here and I'm glad and I want to thank the police officers, the firefighters and the Catholic Church that is helping us do this Música Esta área aquí en Jallalía es un código postal que ha estado impactado significantemente en Jallalía porque es un código postal que tiene muchas personas Hoy día vamos a servirle a más de 600 familias con sus cajas y todos los meses vamos a seguir siendo igual y como te digo estamos aquí siempre para servir y es un orgullo de verdad estar aquí Música Música